Amistad y Lealtad E hicieron pacto Jonatán y David Porque él le amaba como a sí mismo Y Jonatán se quitó el manto que llevaba Y se lo dio a David Y otras ropas suyas Hasta su espada, su arco y su talabarte Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba Y se portaba prudentemente Y lo puso Saúl sobre gente de guerra Y era acepto a los ojos de todo el pueblo Y a los ojos de los siervos de Saúl Y aconteció que cuando volvían ellos Cuando David volvió de matar al filisteo Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel Cantando y danzando Para recibir al rey Saúl con panderos Con cánticos de alegría Y con instrumentos de música Y cantaban las mujeres que danzaban Y decían, Saúl hirió a sus miles Y David a sus diez miles Y se enojó Saúl en gran manera Y le desagradó este dicho Y dijo a David Dieron diez miles A mí miles No le falta más que el reino Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David Esta lectura Revela Por un lado El amor especial Que Dios puso en el corazón De Jonatán Hacia David Pero a la vez El celo Enfermizo Que Por parte de un espíritu inmundo Que ya habitaba En Saúl Surgió en este hombre Entonces vemos Que la victoria El ascenso De una persona Produjo Por un lado Admiración Respeto Y lealtad Sincera Y por el otro lado Odio Celos Envidia Conocemos Que La Biblia nos manda De Jesús nos dice Que debemos amar A nuestro prójimo Como a nosotros Mismos Y La Biblia nos manda Que debemos usar La palabra Correctamente Dice Procura Presentarte Delante de Dios Como un obrero Aprobado Que no tiene De qué avergonzarse Que usa Correctamente La palabra De verdad Es decir Una palabra Tú la puedes usar Para bien O para mal Por ejemplo El mismo Dios Advirtió A Caín Y le dijo Caín Tú has hecho mal Si tú haces bien Serás alabado Pero si haces mal Aquí El mal Si no hicieras bien El mal Está a la puerta Es decir A Caín Le dijeron Caín Ten cuidado Porque uno a veces Hace cosas Y una cosa Es la que uno hace Y otro es lo que Satanás hace Con lo que tú haces En otras palabras Le dijo Le dijo Satanás Está a tu puerta Y en la terminología Hebrea Eso es como Si hay una fiera Trata Empujando la puerta Para ver si tú la abres Eso fue lo que le dijeron A Caín Y vino él Y abrió la puerta Porque A pesar de que El mismo Dios Se lo advirtió Él como quiera Le dijo a su hermano Ven vamos a salir Allí al campo Y lo mató ¿Por qué Caín hizo eso? Porque tuvo celos Porque su hermano Hizo la cosa Correctamente Dice la Biblia Que Abel Tomó de lo mejor De lo mejor Y lo presentó Delante de Dios Y dice que Caín Buscó Buscó por ahí Y una ofrenda Y se la presentó A Dios Sin Sin esmero Sin cuidado Y usted sabe Dios es un Dios De detalle Y ahí es donde Mucha gente se pierde Dios es un Dios De detalle Él es detallista Con los que le aman Y también Admira La gente Que son detallista Con él Que son leales Que son fieles Ok La Biblia dice Que Dios es justo Y ama la justicia El hombre recto Mirará su rostro Dice la Biblia En el Salmo 11 Entonces Es bueno Como conocer El carácter de Dios A Dios Es imposible Conocerlo Con la mente humana Que nosotros tenemos Pero cuando uno Lee una historia bíblica Esas historias Revelan El carácter El corazón De Dios Y así uno Poco a poco Con el limitado Conocimiento Que uno tiene Uno lo va conociendo Y cuando te dice Por ejemplo Que él admiró Más que la ofrenda La intención El corazón De Abel Ya uno tiene Que ir mirando Dice Mira que Dios No está mirando Dios lo que mira Es el corazón Cuando tú ves Que dice la Biblia Que Jesús Fue al templo Y dijo Mira esa viuda Dio más que todo Lo que dieron aquello Ya ahí uno va viendo De quién Que estamos hablando Y cuando dice Que nuestros pensamientos Están desnudos Delante de aquel A quien hemos de dar cuenta Ya tú sabes Que aquí la apariencia No importa nada Sino que lo que importa Es nuestro corazón La intención Con la que hacemos La cosa Porque uno puede Engañar al hombre Pero y a Dios Hijo de mi corazón ¿A quién engaña a Dios? Entonces Este es el problema De los celos Que los celos Generalmente vienen A veces De la necesidad De que alguien Te alabe ¿Ve? Y cuando tú no tienes Esa alabanza Que en realidad De quien tú tienes Que buscarla Este Dios ¿Ok? Cuando tú estás buscando Eso de los hombres Y tú haces cosas Para que los hombres Lo vean Y te reconozcan Y tal cosa El día que no te dicen algo Tú te frustras Hay gente Que su vida Depende de lo que Le diga el otro Ay fulana Tu cita está bien Fulanito Pero que bien Te quedó eso Si no ellos No se sienten realizados Mi amor Yo hace mucho aprendí Que las críticas Y los elogios Solo los quiero de Dios De que No En serio Eso fue una decisión Que yo tomé un día Primero Presumo siempre La buena fe De la otra persona Claro Hasta prueba de lo contrario Digo bueno Tal vez No sé No entiendo Pero vamos a asumir Que lo hizo por bien Punto Porque si no La vida se me enferma No Fue por esto Fue por aquello Fue por lo otro Lo siento No tengo tiempo para eso La mente Uno tiene que usarla Para cosas productivas Que generen ingresos Que generen bienestar Que generen productividad Que te hagan crecer Para eso es la mente En serio Si usted ha estado usando Su cabeza Su cerebro Que Dios le dio Para pensar Que fulano me dijo Que Juan le dijo Que yo le dije Olvídese de eso Ponga a pensar Su cerebro Y diga Bueno Si hoy yo gano 50 ¿Cómo puedo hacer Para que en 6 meses Yo gane 100? ¿Qué me falta aprender? ¿En qué me desarrollo? ¿Qué puedo emprender? ¿Cómo hago la cosa mejor? ¿Ok? ¿Cómo me perfecciono? Porque la Biblia dice Según en su pensamiento Así es Él Y si usted se prepara Y si usted tiene Pensamiento de bien La Biblia dice El bien y la misericordia Me seguirán Todos los días de mi vida Pero si tú En tu cabeza Lo que hay es celo Odio, rencor, envidia Contienda Pues ya tú sabes Que eso es lo que te va a seguir ¿Me están entendiendo? Y entonces Retomando el caso De Caín y Abel Caín Amarrado por los celos Mató a su propio hermano Y ahí empezó todo ¿Ok? Ahí empezó todo Primero porque los padres Abrieron la puerta al pecado Luego Satanás Se metió en la casa Y acabó con todo ahí Los hombres tienen que saber Que usted y yo Somos la puerta De la moralidad en la casa Que lo que usted y yo Hacemos va a afectar A nuestros hijos Por eso hay personas Que ven Que se meten A este espíritu De homosexualidad En su casa En su familia Y no entienden Claro Pero si tú eres casado Y te acostaste Con una mujer Que no es tuya O con una mujer ajena Casada La Biblia dice Que esa mujer Cuando se acostó Con el hombre Se hizo una sola carne Así que si tú te acuestas Con esa mujer casada Tú también te estás Acostando con el hombre Y ya tú sabes Lo que tú estás Metiendo a tu casa Toda clase de espíritu Un mundo Léete Romano Capítulo 1 Para que tú veas Entonces ¿Qué pasa? Hemos tratado Varios temas acá Y tal vez Como regrupándolo Para ir cerrando esto Lo primero es que Vemos que Los celos Pueden Llevar A algo tan Terrible Como lo que es La muerte Pero que detrás De esos celos Hay pecado Ahora Hay un celo Que es positivo Porque la Biblia dice Yo soy Jehová Tu Dios fuerte Y celoso Que visito La maldad De los padres ¿Qué quiere decir? Bueno Un esposo Por ejemplo Yo Si a Dios No le da vergüenza Decir Yo soy Jehová Tu Dios fuerte Y celoso Pues a mí tampoco Me da vergüenza Decir que yo soy celoso Con mi esposa ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo Un celo enfermizo No Pero yo voy a ser cuidadoso Con mi esposa Yo le puedo decir Por ejemplo Bueno mira No me gusta comerse vestido O no me gusta esa ropa Te sugiero que te lo cambie Ella como me ama No va a decir Eso no es nada Yo no puedo vestir así No Ella se lo cambia Y si ella me dice a mí también Mira me parece que tal cosa O que tal amistad Tal cosa Lo que fuera Pues yo la escucho Porque en el momento Que yo me casé con ella Yo hice un pacto ¿Verdad? Para amarla Honrarla Hasta que la muerte no se pare Y eso es lo que dice La palabra de Dios Y fíjese que el amor Es un mandamiento Dice amarás ¿Verdad? Y a los esposos Dios no manda Ama a tu esposa A la mujer Dios no la manda Respeta a tu esposo Pero antes de eso A los dos Le dice Sométanse Esas son las tres leyes Del matrimonio La número uno Sométanse unos a otros Ya tú sabes Que ya tú no te gobiernas Que ya tú te debes Una persona Los dos Y ya saben Que quien manda En el hogar Es Cristo Luego Le da dos responsabilidades A la mujer Le dice Tiene que respetarlo Las mujeres Tienen muchas habilidades Que los hombres No tenemos Ven diez cosas Al mismo tiempo Hacen quince mil cosas Al mismo tiempo Y pueden hasta irse Delante Y es el error De muchas mujeres Que se le van Demasiado delante A los hombres Y luego los hombres Se chicopalan Entonces A la mujer Le dice Respeta al marido Al hombre Que le dice Amala Ay que los hombres Son muy poco detallistas Que yo no sé Mire amigo Si usted no era detallista Vuelva a ser detallista Porque usted lo mandaron A amar a su esposa Usted ve Así que Dios nos ayude En la finanza Y todo eso Uno sabe cómo administrarlo Y por ejemplo Cuidarse de actitudes En el matrimonio Que generen celos ¿Entiendes? Porque a veces hay esposos O hay esposas Que creen que ellos Pueden hacer lo que quieran Vestirse como quieran Y entonces Se va generando Ese malestar ¿Entiendes? A veces porque Nos dejamos aconsejar De Satanás Y aquí volvemos A la historia De Saúl Y Jonatán Y David Saúl Se estaba dejando A aconsejar de Satanás Al igual que Caín ¿Ven? Y por eso Dice la Biblia Que Saúl Empezó a desarrollar Este odio Hacia David Mientras que Jonatán Lo que desarrolló Fue admiración Recuerda que Jonatán Antes Se enfrentó solo A los filisteos Y los derrotó Ahora Él ve Este jovencito Que sale Corriendo Hacia Saúl Y gritando Tú vienes Tú vienes Contra mí Con espada Y lanza Y jabalina Mas yo vengo Contra ti En el nombre De Jehová Yo supongo Que tu muchacho Dijo Wow Ese se parece A mí Ese se parece A mí Ese de lo mío Como decimos Lo dominicano Y lo honró Y lo honró Y lo distinguió Y dice la Biblia Que hicieron un pacto ¿Verdad? Y que lo amó Como a sí mismo ¿Verdad? Entonces Compañero de batalla Entonces ¿Qué pasa? En aquellos tiempos Hermano Y todavía hoy La Biblia dice Amigos Hay más unidos Que un hermano Y la Biblia dice El hombre que tiene amigo Ha de mostrarse amigo Si Dios le dio a usted El gran regalo De tener Un amigo sincero Verdadero En el ministerio En la iglesia En el trabajo Honre a esa persona Dele gracias a Dios No lo defraude Claro Su primer amigo Tiene que ser Su familia Y su casa Porque si usted ¿Verdad? Dice la Biblia El que provee El que no provee Para lo suyo Es peor que un incrédulo Y ha negado a la fe Y cuando habla de proveer No está hablando Solamente de comida Porque yo supongo Que tú sabes Que tu familia No es una finca de cerdo Que tú nada más Tienes que echarle comida Cuando habla de proveer Habla de muchas cosas De liderazgo De paciencia De sabiduría Todo eso ¿Verdad? Que hay hombres Que se creen Que nada más Tienen que llevar La comida a la casa ¿Verdad? Pero yo siempre digo Cuando dice que la Biblia Y con el sudor de tu frente Comerás Y que el hombre Debe proveer Que si la mujer provee Gloria a Dios Aleluya ¿Verdad? Pero que la responsabilidad Principal del hombre El proveer para la casa Pues tal vez Tal vez tú un día No estás trabajando Y la esposa Está trabajando Pero todavía La Biblia te dice Que tú tienes La responsabilidad Del pan De la provisión De tu casa Y la Biblia dice No solo de pan Vivir el hombre Sino de toda palabra Tal vez Tu esposa Tú tienes una palabra De aliento El hijo Viene un día desanimado Tal vez no hay que comer En la casa Pero tú todavía Dios te ungió Como proveedor Tú puedes orar Y decir Señor Hoy no hay que comer Vamos a comer Plátano vacío Pero no se preocupen La Biblia dice No he visto justo Desamparado Y su simiente Que mendiga el pan Así que vengan Vamos a darle gracias Los hijos tuyos Ven eso Y dicen Wow Ese es mi papá Mira no hay que comer Mira no tal cosa Pero todavía Él no baja la guardia Todavía él cree en Dios Y ve Dios lo que quería Era que ese día Tú le des a comer El pan de la fe La enseñanza de la fe Ve Y tú no te desesperaste Porque confiaste en Dios ¿Entiendes? Entonces En el caso de Saúl El ejemplo que él estaba dando A Jonatán Era el pan de celos Y de envidia Pero Jonatán Estaba comiendo De otra mesa De la mesa del cielo Y fue leal Y dice la Biblia Que Usted sabe Coincidencialmente O O no coincidencialmente Porque Satanás Dice la Biblia Que vino a robar A matar A destruir Y como ya había Un espíritu inmundo Dice la Biblia Que cuando el Espíritu Santo Se fue David Y estaba en Jonatán Dice la Biblia Que un espíritu inmundo Vino para donde Saúl O sea Ya Saúl Lo gobernaba Un espíritu inmundo Y yo te pregunto a ti Como una vez Predicó un hermano En la iglesia ¿Qué espíritu te gobierna a ti? ¿Qué espíritu te gobierna? Pedro un día habló Y Jesús le dijo Apártate de mí Satanás A veces nosotros Le prestamos nuestra boca Y nuestro corazón A Satanás Y la Biblia dice Engañoso es el corazón Y perverso Todo el mundo sabe Que nosotros estamos mal Y que estamos de chismoso Y que nos dejamos llevar Por ahí De insinuaciones satánicas Menos nosotros Menos nosotros Usted ve que el ladrón Lo agarran Y dice Tú estabas robando Y dice No, no Yo estaba cuidando eso Y a veces hasta él mismo Se lo cree Usted me entiende Entonces ¿Cuál fue el otro problema Con Saúl? Que cuando va entrando La gente dice Saúl mató a sus miles Y David a sus diez miles Eso es realmente un problema Porque en aquellos tiempos La gloria se le daba al rey No a los soldados Se recibían al rey No al soldado Pero cuando van entrando Las mujeres Al enterarse De la gran victoria Que David Dios Por medio de David da Pues entonces Dan gloria a David ¿Qué pasa? Cuando usted ve en la Biblia Los hombres de Dios Cuando lo quieren reconocer Ellos dicen No, no No fui yo Fue Dios Y no lo dicen por hipocresía Porque hay gente a veces Que dicen así por hipocresía Pero usted ve Saúl ¿Cómo se dice? José Que no aceptó La gloria Él dijo No, no Fue Dios Quien reveló su sueño Y Daniel hizo lo mismo Usted ve Y eso es el hombre de Dios También Que no tiene que enorgullecerse Yo soy el apóstol Querubín Mega Fulano Y hay que Pero yo he visto gente Que no puede ni pisar En la tierra Y los pastores Somos hombres Somos parte de un equipo Que Dios nos ha puesto A servir Para alcanzar las almas No para servirnos A nosotros mismos Igual Los padres en la casa ¿Cómo administran la casa? ¿Cómo yo soy cabeza de la casa? ¿Cómo le sirvo a mi esposa? ¿A mis hijos? ¿Cómo los inspiro? ¿Usted ve? Y entonces este fue el problema De Saúl Que se desubicó Y trajo En maldición A su casa Como vamos a ver Más adelante Trajo Maldición A su casa Por Culpa de Saúl Por dejarse arrastrar De ese espíritu inmundo Vamos a ver Más adelante Como él Y sus dos hijos Murieron el mismo día Incluyendo un hombre justo Como Janatán Así que hoy es un buen día Para que miremos bien Nuestro camino Evaluemos bien Qué espíritu Nos está gobernando Porque hoy es un buen día Para arrepentirse Y para humillarse Delante de Dios Te invito a decir Conmigo esta oración Dios cuán grande Es tu amor Que has dado Tu vida por mí Estoy agradecido Por tu gran amor Y estoy dispuesto A entregar Mi tiempo Mis bienes Hasta mi vida Por ti Guárdame de los celos Cuando vea prosperar Algún hermano Y dame un corazón genuino Para regocijarme Verdaderamente Y bendecirle De esta bendiga De esta guardia